Genaro Peguero, te vemos aquí que te encuentras molesto por la ola de delincuencia que hay aquí en Villahermosa, los robos constantes y escuchaste a los ladrones, también tocó la oficina tuya. Mira Chal, esas baterías estaban ahí, siempre esas baterías han estado ahí y en hora de la madrugada, cinco y pico, ya pasando la gente por allá adelante, que van a su lugar de trabajo, unos antisociales, pudimos ver en la cámara, como se llevaron dos baterías y las otras dos, se cayeron y se rompieron, y como ellos la vieron rota ahí, no se la llevaron, se llevaron las dos y quedaron buenas nada más. Es muy lamentable Chal, que la delincuencia aquí se ha aumentado significativamente y que uno, el hombre que trabaja, vea que está como una pavita. ¿En qué está el general de oficina? Porque escuché que tuve unas reuniones con varios comunicadores y que él va a trabajar y que esto, pero ¿en qué está el general entonces? Mira Chal, nosotros, el día pasado tuvimos hablando respecto a los trabajos policiales y de hecho alguien me dijo que yo lo que estaba atacando al general, pero solamente yo lo voy a dejar ahí, que digan ellos. Ah, porque tú estás diciendo la verdad, está atacando al general que no trabaja. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué está pasando en Villahermosa? Aquí estamos a dos esquinas, una esquina y media del cuartel de la Policía Nacional, a una esquina y media, y si esto es una esquina y media alumbrado con cámara, ¿qué no será de los pobres comerciantes en otro sector? Y uno que tiene un nombre ya hecho aquí. ¿Qué no será de los pobres comerciantes? Yo creo que hay que darle más contundente a la delincuencia. Y al día de hoy, como yo decía, yo no he visto un policía entrándose por esos callejones. En la famosa redada que ellos hacen, a ver si tienen a alguien y dan al trate con quien se llevó la batería de aquí. ¿Ya puso su querella? Claro. ¿Y no vinieron a investigar discrim? Sí, vino, discrim vino a hacer levantamiento, pero todavía la persona que hace levantamiento de la cámara no ha venido a hacer, lo hicimos nosotros. ¡Qué pena! ¡Cuídense! ¿Quién ese ganado se lo iban a llevar? Trajeron ese ganado. ¿Qué cuesta una batería de esa? No, una batería de esa cuota 10 mil pesos, son las trabajan originales. ¡Cuídense! Trata de que no se lo roben ustedes. Ya lo saco.